Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video esta vez Vamos a ver, vamos a ir a una tocada el día de hoy A un salón nuevo, así que acompáñenos a esta nueva tocada el día de hoy En Lakewood, New Jersey, me parece que son unos 16 años, no estoy seguro Pero bueno, acompáñenme, vamos a ver como nos va en esta tocada el día de hoy Y aquí tenemos atrás el mamalón, vamos a subir las cosas Y bueno, así que ya saben, acompáñenme, vamos a ver que onda, a ver como nos va el día de hoy Dijera por ahí mi compad Barbie, vamos a sonidearle, vámonos Y aquí nos va, vamos a irgu也one Pero bueno, vamos a ir a ver o nuestro mundo Ya hemos visto toda una�� 2020, las que se deciden que nos va a ir de Inoc Pere 마ca Tocada Polica Su ¡Suscríbete! Unos momentos después Ya llegamos al salón Vamos a descargar Vamos a meter todo para acá Los clips, gordito La granita de clip, güey, por más Vamos a armar el pincho, güey Cada de una vez Para no andar con Con cosas Y corte Ya voy a comprarme ese merín, güey Ya voy a comprarme ese merín Como el viejito, güey Víctor El vino del sa-sa-sa-sabor ¿Qué? ¿Vale? Vamos a poner esta reliquia, a ver que onda Por ahí la encontramos, una perrona Tres horas después Tres horas después Tres horas después Tres horas después ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me contigo el ensayo! ¡Me contigo el ensayo niños! ¡Basta, basta! ¡Este, este! ¡Escúchalo! ¡Iván a ti! ¡Recuerdo! ¡Escúchalo! 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 ¡Móvense! ¡Viene el cachito bonito! ¡Ajá! Dos horas después Bueno, estoy acabado, ya aquí los chavos ya están desconectando y están juntando Como siempre Los primeros en llegar Los primeros en llegar No es un tiempo de seguirnos a casa Ya aquí los chavos ya están juntando los cales Así que ya vamos a estar a casa Vamos a conectar Y fuga, vámonos ¡Chéqualo! 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 Bueno Ya.. Voy a sacarlo Bueno, vamos a seguir desconectando Vamos a ver si está retirado el iPhone por aquí perdieron ¡No vaya! Master Happy New Jersey ¿Qué más? vamos a bajar las arigüeyas que más? las otras cajas de luz vamos, ¿hacemos un par de esas? para echar los rayos ¿no ?